Nosotros, en el caso mío como juez, yo soy el que hago el trabajo, pero todo el trabajo lo realizan los oficiales, notificadores, secretarios, pues, o sea, todos trabajamos en equipo. El reconocimiento es más prácticamente para el portado, porque somos los que trabajamos todos, pues, y sin el personal administrativo, sin el personal auxiliar, es difícil que se pueda llevar un proceso como se lleva, pues. El señor Fiscal General, no sé si ha pensado, si durante el periodo de curso de esta semana, ¿usted sí estará oficializando su publicación y estará entregando su documentación? Fíjese que sí, estoy recopilando los documentos y tengo interés, tengo intención de presentar los programas de diapos y sería en esta semana, porque prácticamente solo esta semana se permite, pero sí, ya lo consideré y quiero presentarlo. ¿Y si está interesado entonces en dirigir el Ministerio Público? Pues, mire, al menos como ciudadano, como abogado, como juez, considero que lo he hecho. Y la verdad es que es una elección bastante compleja y difícil, pero por supuesto que va a pasar el otro día.